... Para despejar cualquier equívoco, queridos amigos, empezamos por decir que rechazamos, sin ambajes, sin dubitación, sin equívoco ninguno, la conducta de dos policías que terminó con la muerte de un ciudadano de cualquiera conducta que haya sido ese ciudadano. Esa no es la policía que conocemos, esos no son los policías de los que hemos estado tan cerca en tantos años, y a los que respetamos, queremos, amamos, porque son excelentes seres humanos y grandes servidores de la causa nacional. De manera que empezamos por ahí. Esa conducta de esos dos policías tiene que ser considerada por las autoridades y castigada sin ningún tipo de compasión ni de concesión. No quede duda sobre eso. Pero la respuesta que se ha dado a ese hecho dramático, el levantamiento popular, las quemas de buses, los ataques a los CAIs en toda la ciudad de Bogotá, las muertes de otros policías y de otros ciudadanos, las heridas que se han causado a muchas personas civiles y a muchos policías activos, ¿eso es proporcionado? No, eso es el resultado de un plan, de un plan bien concebido para desestabilizar la República. El gobierno no ha reaccionado porque no tiene capacidad de reacción. ¿Cuánta falta le haría ahora al presidente Duque tener el consejo de Álvaro Uribe Vélez? Pero Álvaro Uribe Vélez está preso. Es parte del plan. Es parte del complot. Del complot que se estaba adelantando allá en Cerro de los Alpes en su momento, con Ernesto Samper, representado por Juan Fernando Cristo, con toda la izquierda representada por Iván Cepeda, y por el propio Juan Manuel Santos, que es el jefe de la cuadrilla. Jefe de la cuadrilla que estaba ahí, nada menos, que con Timochenko y con los otros que están ante la JEP negando, 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 mintiendo, 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 porque al país le han mentido en todo, en esto que ellos llaman el acuerdo de paz. El país nunca estuvo más convulsionado, la gente no estuvo nunca más adolorida, los crímenes no se repitieron en mayor cantidad de oportunidades que ahora, y el narcotráfico nunca estuvo más próspero, más arrogante, más rico y más peligroso para la suerte de Colombia y para la suerte de la humanidad entera. Ese es el resultado del acuerdo de paz. Y por eso decíamos y nos repetimos que no servía ese papelucho, sino para volverlo trices. ¿Quieren entregar las armas? ¿Lo querían hacer? Magnífico que las entreguen. Se las recibimos. El presidente Uribe recibió las armas de más de 50.000 personas y volvieron a la causa del narcotráfico, que es la que les gusta, los metió a la cárcel. E insistían, los extraditó. Esa es una conducta, una conducta la única posible, la lucha contra el narcotráfico. Y el restablecimiento del orden público. Repasen la Constitución, miren su artículo 189, son los elementos esenciales, que soportan una comunidad, los elementos del orden, de la tranquilidad. La gente no puede trabajar sino en medio de la paz, de unas condiciones que le permitan ir a su sitio de labores, desarrollarlo con entusiasmo, con fe, crear riqueza. ¿Qué es lo que el país necesita? Ah no, piedra, fuego, ataque a la policía, eso es lo que quieren. Los antecedentes de ayer son funestos, esto es lo que le gusta al señor Petro, esto es lo que le gusta a los señores de la extrema izquierda, a los comunistas, y por supuesto esto es en lo que han estado los de las FARC durante 50 años, y lo que están disfrutando ahora desde este punto de observación, y de este punto de ejercicio que ellos llaman político, y que no es otra cosa que lo que están haciendo. Un permanente llamado a la subversión, a la crisis, a la violencia, a los excesos. La noche de ayer fue una noche trágica para Bogotá y para otros lugares del país, pero especialmente para Bogotá. Eso es lo que no se puede permitir. El orden público, ¿dónde está el ministro o la ministra del interior? ¿Dónde está? ¿No existe? La alcaldesa, la alcaldesa con unas declaraciones de esas ambivalentes, lo de la policía no puede decirse que sea un caso aislado, porque hemos tenido no sé cuántos casos aislados de violencia policial, como poniendo la semilla justificativa de nuevos atropellos. Eso no puede ser. ¿Dónde está el ministerio del interior? ¿Y dónde el presidente de la república? Es hora, señor presidente, de dar por concluidos las presentaciones por televisión hablando del lavado de manos y del distanciamiento social. Tome las decisiones que tenga que tomar. Y cuidado, el orden público es el elemento esencial para el trabajo y la supervivencia del país. Y el orden público está en grave riesgo. Y estos, promotores del desorden, promotores de la violencia, que viven de ella y que viven para ella, para alimentar su negocio del narcotráfico, que es lo que está en el fondo de toda esta tragedia, ellos son los que están conspirando, como conspiraban en Cerros de los Alpes, como siguen conspirando desde el Congreso de la República, como siguen conspirando ante la JEP. Es la hora de restablecer el orden público, es la hora de gobernar, gobernar y gobernar, con el carácter que se necesita. Ahí estamos listos todos los colombianos a cerrar filas, porque a todos nos conviene la paz. Es así, la tranquilidad de todos los ciudadanos, derrotando todos los elementos configurativos del desorden, que empiezan por el narcotráfico y que terminan en las pedreas a los CAES y los incendios en Transmilenio. Todo está fríamente calculado y todo, desgraciadamente, está conectado. La suerte de la República está en las manos de un gobierno que tiene que liderar, ahora sí, una gran campaña por lo esencial, por mantener el orden público. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.